¿De qué derecho a la palabra es el que usted me habla? Mi derecho a la palabra no ha existido nunca. Me he pasado la vida entera viendo cómo por culpa de ustedes mi familia tiene que sobrevivir en la miseria, viendo cómo las personas que yo quiero tienen que ser humilladas, alejadas, delante de mí, por tener ideas que a ustedes no les convienen. Y todo eso yo lo he tenido que clavar aquí sin que ninguno de ustedes me dé nunca el derecho a la palabra, a yo poder expresar lo que siento. Pues lo que yo siento y lo que pienso es que yo no soy un hijo oscuro. Porque yo nací en Cuba, soy un hijo de Cuba. Y como la mayoría de los cubanos lo único que quiero es la libertad de mi tierra y de la gente que piensa en como yo. No se puede, no se puede, no se puede, yo soy yo. Y en ella están mis principios, mis pensamientos. Y pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro nombre. ¡No eres un traidor, no seas como yo! ¡ Estado de presente! ¡No eres un traidor! ¡No eres un traidor, no eres condenado al deporte! ¡Liva Cuba!